¿Sabías que saltarte el desayuno es un error grave? ¡Hola! Yo soy Brenda Verónica y esto es el Kiwi Informativo. ¡Hola Kiwinautas! ¿Recuerdan el dicho de desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo? Bueno, pues tiene una razón de ser. El desayuno es la comida más importante del día al ser la primera fuente de energía que recibe nuestro cuerpo. Y por lo tanto, la primera entrada de nutrientes que necesitaremos a lo largo de la mañana para no sentirnos cansados y dormirnos en cualquier lado. Durante la noche, nuestro organismo se mantiene en funcionamiento gracias a las reservas de energía, por eso es importante reponerlas al despertar. Mucha gente piensa que saltarse el desayuno ayuda a adelgazar, pero eso es todo lo contrario, pues desayunar es una de las mejores formas para perder peso. Esto es debido a que las diferentes enzimas encargadas de quemar grasa reciben el mensaje de que se pongan a trabajar. Si no, se quedan dormidas como nosotros. Por lo que si no desayunas, es más probable que tu organismo siga almacenando grasa. Ahora, todo tiene sentido. Que la falta de tiempo, la falta de hambre o la flojera no te sorprendan. Despierta y toma un vaso de agua tibia con limón. La vitamina C es fuente de antioxidantes. Pueden incluir proteínas como huevo, jamón, leche o yogurt descremado. Está comprobado que las personas que desayunan proteína tienen menos hambre y rinden más durante el día. Pero díganos, si desayunan normalmente y qué es lo que desayunan para aguantar todo el día. Eso es todo por ahora, pero recuerden dar clic en las anotaciones, suscríbete, da pulgar arriba para apoyar al show y no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Adiós.